Salimos de fiesta, jugando con un pesta, el colo que se peina, el nieto es un chuleta. Salimos de fiesta, el chino se la peta, el russi sigue virgen, somos los pregupetas. Salimos de fiesta, cuando yo con un pétalo Con los que se peinan, y esto es un chuleta Salimos de fiesta, al chino se la peta El rulli sigue virgen, somos los preocupetas Tú soy el único en toda la clase con el pelo intacto Yo la pruebo, tomo anisto, no como los champions Tampoco te piques bro, que eres un matado cabrón Pues cógele la polla al nito que está calentón bro Salte de la clase que igual sacarás un cero Yo te presenté en la casa y tú la disto entero A ella sube de tu cara y de eso nos jartamos Del nieto te sudamos, somos los preocupados Te pasa la uni, ni llegamos a cuarto Ni llegamos a cuarto, ni llegamos a cuarto Te pasa la uni, 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 ni llegamos a cuarto Salimos de fiesta, cuando yo con un pétalo Con un petal, coloco ese peinal, nieto es un chuletal Salimos de fiestal, chino se la petal Rujy sigue virgen, chamola precupetal Precupao, 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 Pau, Pau, Pau Precupao, 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 Pau, Pau Precupao, 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 Pau Precupao, Precupao, Casasuto, Precupao Yeah he is the fucking one who's not up in the mouth Precupao, Pau, Pau, like the fucking muscle No I can't come now, I'm colossal So Rujy no pussy, he fucking the Fuji I'm going to the toy, I forgot on the sushi Meri Lu, sack my dick, sack my fucking dick What a f**king s**t, preku pao 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 Sorry I don't speak Spanish, I don't found me visa Eating Marcos pizza and sit or sandwich of the mama Party with the rog like any girl from Uganda Sweet need to ice, sell his wife for 40 dollars Sweet color he f**k his features, no condom Hot, want to ya, he gets cut in digital goods Preku pao, 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 preku pao Preku pao, 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 preku pa Ok, este es nuestro temita Para combatir el coronavirus Vale que no estéis aburridos en vuestra casa Escuchar el temita, darle like